En el pobre, en el burgués, en el arco. Muy bien, y ya nos metemos en la primera nota del día de hoy. Vamos a hablar sobre distintas situaciones en la provincia de Buenos Aires con el diputado Miguel Funes. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, hacemos un repaso en el inicio sobre varios conflictos que tiene abiertos la provincia de Buenos Aires. La situación docente, que hoy hubo una marcha multitudinaria acá a Casa de Gobierno, la situación de astilleros, pero los trabajadores del VAPRO hace un tiempo que vienen reclamando por estos fondos previsionales, ¿no? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, en el mes de diciembre, lamentablemente, y como nos vamos anoticiando algunos legisladores, primero por las redes sociales o algunos medios de comunicación, circuló un borrador de una ley que en definitiva buscaba derogar esta ley que regía el sistema previsional de nuestros compañeros activos y pasivos dentro del Banco Provincia. La ley ingresó cercano a los días que estaba en ciernes el debate en la Cámara de Diputados de la Nación y que durante esa semana también los trabajadores de astilleros de Río Santiago, y no es casual, habían sufrido una brutal represión, ¿se acuerdan ustedes? A los días posteriores a esa sesión se trató sin debate en comisión una ley que derogó una ley benigna justamente que regía sobre mis compañeros, yo soy comisión gremial en la Mutual del Banco Provincia, milito en la asociación bancaria, una ley que cercena derechos adquiridos y que además utilizaron como ariete los medios de comunicación monopólicos instalando en la sociedad para llevar adelante este atropello que mis compañeras y compañeros eran privilegiados. Al hablar de estos supuestos privilegiados, omiten contarle a la sociedad en su conjunto que hombres y mujeres durante décadas aportaron el 21% de su salario, un porcentaje que ustedes sabrán es muy alto en relación y sin entrar en cuestiones intestinas dentro del movimiento obrero, está por arriba de la media del resto de los trabajadores, quizás los que están más cercanos son nuestros pares docentes que aportan el 16% y en la actualidad un grueso de la plantilla activa aporta el 14%. Entonces que hablar de privilegios luego de haber aportado durante toda una carrera en actividad, además de ser un derecho como vos bien definís, es a todas luces una cuestión mendaz en tanto de que en uno de los pocos sistemas previsionales y creo que solamente ocurre con los trabajadores municipales de Rosario, dentro de la etapa ya de cobrar o de ingresar a la jubilación con este haber jubilatorio, retroalimentan el sistema aportando un 10.82 del haber jubilatorio. Yo me pregunto qué jubilado en la Argentina realiza un aporte desde su haber jubilatorio a su caja y además no cuentan algo que es muy importante, para alimentar este sistema previsional el primer salario en la vida activa desde que vos ingresás al banco y aunque lo vas aportando en cuotas va íntegro a la caja y cada aumento paritario proporcional y o cada aumento escalafonario en la carrera bancaria también va a la caja de jubilaciones del Banco Provincia. Entonces la verdad que si hay un déficit en la caja no es responsabilidad de los trabajadores a lo sumo podemos analizar, al menos de la vuelta a la democracia hoy, analizar qué es lo que le pudo haber faltado a cada gobierno y un dato que no es menor y que se omite. Durante los 90 lo que era provincia seguros pertenecía a la caja del Banco Provincia y sus dividendos ingresaban a la caja de jubilaciones. Luego fue quitada o corrida, hoy hay empresas del grupo Vapro, nosotros no nos definimos trabajadores del Vapro sino que decimos somos trabajadores del Banco Provincia justamente porque están los trabajadores de las empresas del grupo Vapro, del holding, que dicho sea de paso tampoco son considerados trabajadores bancarios, que es una lucha que también venimos dando hace tiempo en Vapronet, en Vapropago y en otros sistemas. Y algo muy muy serio en un momento donde el movimiento feminista a nivel internacional, regional y particularmente nacional viene llevando importantes y épicas luchas, nosotros tratamos siempre de dejar con mucha claridad que se violan tratados y pactos internacionales y algunos que tienen que ver con la mujer. Quizá lo que la sociedad no sabe es que mis compañeras con esta derogación pasan a jubilarse a los 65 años. Las únicas mujeres de todo el sistema previsional de la Argentina, aún habiendo aportado mucho en lo proporcional en relación al resto y además con salarios que tienen que ver con una lucha muy importante de la asociación bancaria y de un convenio que rige para la actividad que es el 1875, mis compañeras, nuestras mujeres van a jubilarse a los 65 años. A todas luces digo no, es una discriminación para las compañeras. Y esto forma parte de lo que decíamos hoy, es una lucha que viene dándose en distintos sectores. Vos nombrabas hoy lo de astilleros y me contabas la otra vez que estuviste en esta represión que se vivió acá, acá nomás, un par de cuadras. Sí, venimos acompañando la lucha. Justamente ese día nosotros nos habíamos convocado desde la mañana bien temprano en las puertas del astillero, en los portones, porque estamos muy preocupados con cómo va evolucionando el tema. Yo siempre analizo o debato con mis compañeros o con distintos colegas de los medios de comunicación, es si quizá el odio de clase de Mauricio Macri y particularmente la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia, les impide analizar el acervo y el ADN de cada sector de la fuerza de trabajo. Recién hablábamos del Banco Provincia. Mis compañeros no visten Overol y Shave Inglés en mano, pero si vos analizás el ADN de la familia del Banco Provincia, lo último que le vas a sacar, o al menos debatiendo, es que le toques la caja previsional, porque es algo que, como en el sistema docente, que creo, cuando hablabas de las luchas, es una muestra o es un ensayo, un laboratorio para tratar de ir por el IPS, algo mucho más grande y mucho más complejo. Hablamos de, en el Banco Provincia estamos hablando de 10.500 activos y 15.300 compañeros jubilados y jubiladas, y en el sistema previsional estatal estamos hablando de cientos de miles de compañeros, pero que sabemos que más tarde o más temprano van a venir por ellos. Y lo del astillero, justamente volviendo a la cuestión del ADN, vos los escuchás a los trabajadores y a las trabajadoras y te dicen, literalmente, que van a dejar el cuero en los portones. Están diciendo que van a dejar la piel, y no metafóricamente, porque lo han rubricado en los 90 y en el 2000, y están en ese debate, ¿no? Si lo salvaje del neoliberalismo en el 2000, entre el 90 y el 2000, producto de una clase dirigencial que claudicó, pero que venía del sector de la política, si en este caso, digo, va a ser mucho más nociva, yo creo que sí, porque son los dueños de las empresas de multinacionales o de distintas corporaciones en el poder, ¿no? Y en estos dos lados del mostrador. Y de un burro no podemos esperar otra cosa que una patada. Yo estoy muy preocupado por la situación del astillero Río Santiago y por la integridad física de las trabajadoras y trabajadoras del astillero Río Santiago. Podemos adentrarnos, si quieren, después en cuestiones más técnicas del conflicto. Del conflicto, pero realmente lo que pasó, digamos, fue terrible, digamos. Tuvieron que primero golpearlos para recibirlos después en la casa de gobierno y así todo, digamos, se los siguió demonizando a los trabajadores, como cómplices de corrupción, de un montón de otras cosas. Sí, volvemos a la lógica de lo que explicábamos recién con el banco, estigmatizar y hacerle creer también a la sociedad en su conjunto de que es la ciudadanía bonaerense que con sus impuestos o con su bolsillo estaría gestionando o ayudando a gestionar el astillero. El astillero cuenta como distintas empresas estatales, nacionales o provinciales, en este caso con un ítem dentro de la ley del presupuesto provincial que en breve comenzaremos a debatir. Esperemos porque la Cámara de Diputados casi no sesiona por decisión de Vidal y de las autoridades, en este caso por Manuel Mosca, su presidente, pero tiene un presupuesto de 3.500 millones que además entendemos que con el proceso inflacionario y con este lockout, como nosotros definimos, ha decidido la gobernadora en el lugar, hay que hacer una inversión justamente para reactivarlo. Cuando uno va al astillero y ve que el Eva Perón está próximo a terminarse y que con una pequeña inversión ingresan divisas desde Venezuela que para el Juan Azurduy le falta muy poco también, que estuvimos y conocimos, digo, la labor hecha en el Araquín, que es un buque de la Armada, que la Armada iba a desguazar y que haciendo caso a la propuesta del astillero hoy tienen un buque nuevo por muy poco y que también tienen que terminarlo. Si hay algo que los trabajadores tienen y que tenemos en general, porque se ha tratado de instalar durante los 90 hasta incluso con algunos sketchs que para mí no son nada cómicos sobre el supuesto, ¿no? Gazaya tratando de imitar a un trabajador o una trabajadora estatal, como que los trabajadores somos vagos, ¿no? Particularmente le cae el empleado público al trabajador público, pero si hay algo que quieren los trabajadores y trabajadores astilleros es laburar. Y trabajo hay. También están las licas, las lanchas de instrucción para cadetes de la Armada. Y si vos analizás recientemente lo que hizo el gobierno a nivel nacional, fueron a comprarles lanchas a Israel, ¿no? Cuando uno dice que este gobierno va de la mano con el imperio y hablamos de Estados Unidos o del Estado de Israel, nos dicen nostálgico, nos dicen setentistas despectivamente, pero le fueron a comprar lanchas a Israel. Lanchas que son para el ámbito mediterráneo y no fluvial, que es lo que necesitamos nosotros, y con armamentos que están preparados para atacar a nuestros hermanos palestinos desde lo mediterráneo hacia las costas, o sea que no es el armamento que necesitaría para combatir determinado delito en lo fluvial. Y además que se podrían haber fabricado acá a menor costo, digamos. Con mucho menos costo como los buques, que invirtieron 350 millones de dólares para comprar uno que es usado y por las caracterizaciones que nos hacían no tenía sentido la compra, y que por 220 millones de dólares, o sea 130 millones de dólares menos, se podían construir acá y se alcanzó al directorio del astillero de Río Santiago, que es el directorio que fue cambiando en distintas etapas desde que asumió Vidal, o sea, son funcionarios que le responden a la gobernadora, tienen en mano, digamos, los trabajos para poder evaluar la capacidad técnica, la capacidad intelectual de que este astillero está dotado, no solamente para discutir cuestiones que hacen a la soberanía marítima, sino que, bueno, uno va aprendiendo a medida que acompaña las luchas y pude saber que el teatro argentino, que el Estadio Único de La Plata, tienen en algunas cuestiones que hacen a lo arquitectónico, mano de obra y cuestiones de metal mecánica, salidas de este astillero, y así podríamos pensar en compuertas, represas y demás. Ahora, en ese contexto, digo, los trabajadores de astillero vinieron a pedir por más trabajo porque no fue otra cosa, recibieron palos, recibieron balas de goma, gas lacrimógenos, y hoy hubo una marcha muy importante de docentes acá en la capital de la provincia, vos habías manifestado tu preocupación ante una posible represión en ese sentido, quizá teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, digamos. Nosotros ya habíamos presentado el año pasado, cuando reprimieron a los trabajadores de astillero y a un grupo que todavía acompañaba esta marcha, porque a la mañana habíamos marchado docentes y bancarios, por lo del Banco Provincia, habíamos presentado un aviascorpus preventivo que es de un tenor muy similar a los efectos de lo que vos bien señalás. Fui testigo de lo que sucedió acá en Calle 7 con esta brutal represión, nos parecía que la justicia tenía que evaluar distintas herramientas o posar la mirada sobre los efectivos de seguridad. En paralelo, y mientras estábamos en la marcha acompañando a los docentes, me informaban que Atencio rechazaba esta presentación que hice junto a la diputada Susana González, que forma parte de la Comisión de Seguridad, en mi caso me toca presidir Derechos Humanos, y con nuestra jefa de bloque, Florencia Sainte-Tut, que como cotidianamente estamos en las calles platenses acompañando distintos conflictos, no nos llama la atención o no nos resultaría extraño, o creemos que a nadie puede resultar extraño, que nosotros estemos presentando este agascorpo preventivo, en donde planteamos distintas cuestiones que hacen a la no portación de armas de fuego, a la identificación de ese hombre o mujer que está de civil, lo vimos como estaban infiltrados o caminando muy cerca de los trabajadores y las trabajadoras, hombres y mujeres de personal civil sin identificación. Una cosa es no tener el uniforme y otra cosa es no tener ninguna identificación, para que no se generen confusiones, y también planteamos que tenía que designarse un lugar en el caso de que exista algún tipo de aprensiones en el transcurso de la marcha. Pero bueno, la presentación fue rechazada, lo consideraron impertinente. Bueno, me voy a desaznar en breve para hacerle el cura del documento. Pensaba que con identificación también, porque hay una imagen incluso de T. Universidad que se ve con un patrullero atropellando directamente a un manifestante. Las mejores imágenes de esa esquina están tomadas, digamos, por lo que ustedes han podido mostrar, ¿no? Que se ve... Bueno, yo estaba en la misma esquina, pude ver cuando atropellaron a este trabajador. Sí, la negación de Ritondo, ¿no? Diciendo que el trabajador se había tirado delante del patrullero. Bueno... Digo, se manejan con cierta impunidad, ¿no? De pensar que no hay nadie que los está mirando. Sí, el blindaje mediático, digamos, permite estas cuestiones que realizan a diario y en lo mendás de simplificar y estigmatizar a determinado sector de la política. Por lo general nos toca a nosotros, ¿no? Quienes denuncian por los aportantes truchos son kirchneristas. Dicho en forma despectiva y sin analizar lo que se está planteando, que es una lista de aportantes truchos, como lo que son, lamentablemente, hombres y mujeres que forman parte de programas sociales o de un monotributo social. O esta innovación un poco más compleja en la alquimia electoral de hablar del kirchnerismo trotskista, ¿no? En una alianza de dos espacios políticos que tienen sus matices. Muchas veces nos encontramos en la calle, claro está, y tenemos nuestro debate estigmatizando a dos espacios de la política, ¿no? Ahora, Vidal hace unos días dio una entrevista a la CNN en español y ella con Jonathan Biale hablaba de los problemas que hay en la provincia y decía, tiene que ver con las mafias y que nosotros estamos intentando quitar estas mafias y hablaba de mafias en el sindicalismo, mafias en la policía, mafias... ¿Vos qué opinás sobre eso? Bueno, cuando se habla de esto me remito a ejemplos en donde se tramitan cuestiones que hacen a causas judiciales. Una senadora nacional de Cambiemos y que estuvo en un organismo como la CUMAR fue interventora de un sindicato marítimo en donde uno puede evaluar y objetar determinadas cuestiones al comportamiento de un dirigente sindical. ¿Cuántos dirigentes sindicales, digamos, me parece en menor medida? Además, quien te habla de milita dentro del movimiento obrero. Yo conozco una importante cantidad de secretarios generales que están a la altura de las circunstancias y que gestionan para sus afiliados y que están en la calle, que no pueden ser tildados de no combativos, de burócratas sindicales. Y nosotros tenemos en claro que el SOMU fue saqueado literalmente y que en distintos gremios, y pasó con Triaca, tenía a una trabajadora de casa particular como corresponde encuadrar a la trabajadora que tiene su propio convenio, su sindicato, con un contrato en el SOMU. Así que estos que supuestamente hablan de las mafias, insisto siempre en el amparo y la cortina mediática, son los que tienen funcionarios como una funcionaria de Morón, que ahora no recuerdo el nombre, a la que se le incautó una importante cantidad de marihuana en una provincia, pero digamos, no es noticia. Entonces, me hago cargo de lo que digo, no hay más delincuentes que estos funcionarios, que estos CEOs, que estos miembros de fundaciones relacionadas a sectores de la derecha o corporaciones económicas, que están saqueando literalmente a la Argentina y lo único que están haciendo es negocio. Así que la verdad que yo, de María Eugenia Vidal, que en marzo, en vez de dirigirle un mensaje a la sociedad y empezar a gestionar, lo único que hizo fue atacar a los trabajadores docentes sin nombrar a Varadel, o a nosotros los trabajadores bancarios, y atacarnos cotidianamente, como lo hacen también sus funcionarios, digo, ¿qué podés esperar de un proyecto político que habla de la relación laboral, como contratar y despedir, de comer y descomer? Digo, me parece que me exime en este tipo de comentarios de qué es lo que podemos apinar nosotros de ellos. Yo, cuando se discute de la grieta, estoy muy orgulloso de estar de este lado de la grieta, de una grieta que tiene 200 años de historia, de la que no tengo temor de decir que formo parte de un proyecto político que quizá enarbolaba con signas como patrio-colonia, y vuelvo a insistir con esto, de que a veces nos tindan de nostálgico, pero bueno, la historia política de nuestro país y este debate sobre la grieta y los ataques cotidianos a los que nosotros estamos sometidos, dirigentes sociales, políticos, funcionarios, digo, con algunos privados de su libertad, para mí, injustamente, que se ajustan a debido proceso, digamos, y que son atacados y estigmatizados, es este ariete que decía antes para justificar todo el atropello y confundir o llevar un sector de la sociedad que no está politizada, pero que más tarde o más temprano le va a llegar, como explicaba el general Perón, la de la vice era más sensible, entonces... Y hay causas que avanzan y causas que no, digo, la de los aportantes truchos de Cambiemos está congelada, está frizada en estos momentos, digamos, no se habló mucho más del tema. Bueno, un juez federal intimó hace días a Stanley en desarrollo y a Baselio y a Alcés para que alcance los datos que tienen que ver con los padrones. Bueno, iremos viendo cómo se va desenvolviendo. Quizá algunos sectores de la justicia estén haciendo lo que tienen que hacer y otros no, pero bueno, esto ya nos tienen acostumbrados a este circo que lamentablemente tiene cada vez menos pan, ¿no? Pero les va a durar poco, digamos, ¿no? Lo decían ustedes recién cuando en las cortinas o pasaban parte del programa de lo que le están haciendo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Un ataque brutal que no tiene precedentes, ¿no? Gracias por venir. Muy bien. En el pobre, en el burgués, en el árbol.